¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo un poco fundido, como pueden notar. Me he visto mejor, me veo un poco desvelado, la verdad. Y es que el viaje de Argentina aquí de vuelta, para que se den una idea, salí el 18 de octubre, más o menos a las 7 de la mañana donde yo me estaba quedando. Y 20 de octubre hoy, llegué hace apenas unas horas. Fue un viaje brutal en tiempo. Y me quedé por ahí un rato en otra ciudad para que no fuera tan pesado también. Pero les puedo decir que este video va muy enfocado a toda la parte de Argentina y este viaje que acabo de hacer. Aunque fue un viaje muy largo y un poco cansado en ese aspecto, yo creo que ha sido uno de los viajes, sino que el viaje más importante que he tenido en toda mi vida por lo que me han enseñado y por lo que significa para mí. Tan simple como que no suelo hacer este tipo de videos, como saben, de llenar mi feed con cosas que yo pienso, o tal vez cosas personales. Pero ha llegado a tal punto que les puedo decir que cambiaron mi vida como tal. No lo digo por quedar bien o porque sea una de las regiones más importantes del canal, que lo es, solamente por quedar bien o quedar vendido para que todo el mundo lo vea bien. Al contrario, quisiera realmente explicar y transmitir un poco, uno a uno, como un video a la cámara, que de repente hago, para que puedan entender el por qué cambiaron mi vida a un punto muy heavy. Quise ir a Argentina desde hace más o menos cuatro años, pero por COVID, por pandemia, que el tema de las fronteras, hasta temas políticos, no se podía. Cada año había malas noticias en ese aspecto y terminaban oyendo. Y este año estuve a punto de no ir tan bien, pero básicamente por una excusa barata, que era que estaba honestamente un poco agotado física y mentalmente. Entonces terminé yendo y fue una de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida, por todo lo que me transmitieron, que es lo que cambió tanto mi perspectiva y me cambió la vida en muchos sentidos. De las regiones más importantes para mí, es solamente el comienzo. Si bien es cierto que muchísima gente apoya lo que yo hago desde hace años, que ven los videos, que siguen mi gameplay, siguen la parte de competición, que usan mis configuraciones, o sea, miles y miles de personas están en Argentina o en sí Sudamérica, es una región increíblemente importante para mí. Todas las cosas que tenían que mostrarme, que decirme con tanto cariño y con tanta profundidad de pensamiento, a mí me cambió la vida completamente. No lo digo en un punto que los fans o que la gente que apoya a uno, los seguidores como tal, busquen y se toman una foto contigo. Es muy diferente. Yo he visto artistas muy grandes o creadores de contenido o lo que sea, que se toman fotos con gente, pero que no hay ese nivel de conexión. A mí, el 90% de las personas que se pararon a tomarse un segundo conmigo, a tomarse una foto, a afirmarles algo, tenían algo bueno que decir y no eran solamente te fané un montón. Era, lo que haces significa. Lo que has hecho durante años me ha cambiado la vida. Los videos que ha subido y me he muerto de la risa evitaron que me metiera un tiro tal cual. Me hicieron reír. Siempre has estado ahí, ¿no? Siempre estoy esperando el nuevo video que vas a subir porque siempre hay algo bueno que ver. O sea, siempre comentarios con una profundidad muy importante y no solamente, hey, la foto, hey, la firma, que muchas veces es lo que sucede. Uno de los días que yo fui, que es algo que no había pasado a ese punto o a ese nivel, al menos aquí en mi país, es que hubo que pedir seguridad y no tanto porque la gente vaya a atacarme porque sé que la conexión es muy buena, honestamente, la vibra es muy buena. Es más bien porque si tenía que salir de ahí era imposible. Si tenía que ir al baño, si tenía que ir a comer algo o a un compromiso que yo tenía, era imposible. Cientas y cientas, por no decir miles de personas, esperando tener un segundo conmigo y decirme algo positivo. Y eso es algo que a mí nunca me había pasado con esa fuerza. Tal vez la manera en la que yo veo comunicación con todos ustedes y con toda la gente que le gusta lo que hago es mediante comentarios. Y los comentarios son muy buenos, yo los leo en la mayoría, pero quieran o no, el hecho de que sea todo más o menos en un monitor, tal vez como que le quita una parte. Si me explico, le quita la parte que tienes a una persona enfrente que te está diciendo cosas. Te llegas malamente a acostumbrar tal vez el ver textos y eso creo que le quita una parte muy personal. El cambiar de un monitor 24-7 a oleadas de personas que tenían palabras buenas, regalos, detalles. Un tipo que me regaló las diferentes playeras de equipos de Sudamérica y una de ellas estaba firmada por todos los pro players que fueron al mayor, el tipo se la sacó y es separativo, que sos un crack. Sos un grande, sos un grosso y llenarme de esa vibra durante horas y horas y horas sin parar le cambian la vida a una persona. El juego que yo le he dedicado tanto tiempo y tanto cariño y para los demás igualmente que me gustaría lo vieran de la misma forma, que eso haya conectado, que la gente se haya sentado alrededor mío a ver un partido de Sudamérica de Counter Strike hasta las 3 de la mañana, que es un punto que ya tocaré en breve y que uno de mis suscriptores, un tipo super nice, que haya llegado con una mochila, me haya comprado el vaso este de los mates, la bombilla o popote que le decimos aquí nosotros, la hierba mate, hierba mate, no la otra, he comprado todo eso para mí, el termo, el agua caliente, la trajo, me empezó a servir para que yo lo pruebe, me empezó a explicar toda la parte de lo del mate y cómo es como una especie de tradición, un ritual social y personal para la gente de Argentina, todo eso, el cómo te meten, créanme, que no lo vi como la gente de Argentina es muy hospitalaria nada más, no solamente era por eso, creo que no le hace justicia, yo vengo de un país que es México el cual tiene fama por ser hospitalario, fama de ser muy hospitalario y ser muy amigable con los extranjeros, de llevarlos, de traerlos, de hacerles conocer el país y yo no vi solamente eso en Argentina con la gente que estuvo ahí, yo vi, aparte de que la gente es hospitalaria, la gente conectó al 100% con lo que yo hago, conmigo, con filosofías que yo tengo tal vez, con ideas y el hecho de que una persona, no una, cientos o miles con las cuales yo estuve en Argentina conecten de la misma manera y una más que la anterior, para mí es muy heavy, es súper, increíblemente heavy, les pido por favor que se pongan un poco como en mis zapatos en esta situación y más o menos entiendan después de que haces un trabajo que a ti te gusta y que quieres comunicar como que cierta pasión por un juego, el que conecte es como que te den un premio de 7 metros hecho de oro puro, toda esa vibra y aura increíble, enorme, o sea, titánica de gente buena y de gente que está ahí cada día, que te lo hace ver, que te dan regalos y demás, ahora ve cómo les encanta Counter Strike, cómo al mundo en el que estás rodeado le encanta Counter Strike a tal punto que había días que estábamos a las 2, 3 de la mañana viendo un partido de si es, al menos en mi experiencia yo he notado en los eventos que yo he ido que la gente sí va por temas de juegos que le gustan y por ver a alguien y cosas así, pero pasa que cuando llega cierta hora de la noche la mayoría por no decir todo el evento se seca, se acabó, la gente se fue a su casa, aquí no, el stand enorme o la parte del escenario de Counter Strike estaba a reventar hasta el último segundo del partido, hasta el último segundo de los partidos y eso es heavy, es muy heavy el ver cómo hay gente que disfruta tanto de algo y cómo conecta tanto y con la misma energía todo el día, que después del evento después de los partidos que se acaban a las 3, 3 y cuarto de la mañana la gente sale o salía a los bares a tomarse algo y a hablar de Counter Strike eso es el juego loco, eso es Counter de hecho hubo varias ocasiones en las que la gente me preguntaba oye, ¿no te da como que un poco ahí de preocupación o no sé que te pongas un poco nervioso el hecho de estar en medio de toda la gente viendo algo de Counter o sea, tú no sabes qué va a pasar no sabes si alguien va a llegar algún loco o algo así o sea, eso es el Counter siento yo, ¿no? eso es Counter Strike o sea, verlo con la gente verlo con todo el mundo estar en medio de todos o sea, ¿de qué me sirve estar en un palco ahí yo como salero como un dedo viendo un partido? no, el chiste es la gente ¿no? el chiste es el mundo del juego o sea, no sé eso es algo que a mí me genera como que un montón de ilusión ver a gente que conecta conmigo o yo conecto con lo que hace la gente propiamente y aparte de ver un partido de Counter ese es un maldito regalo algo brutal que yo no había experimentado nunca en mi vida posiblemente porque tal vez en mi región o en mi país no es tan fuerte como esa conexión con el juego ¿no? y con otros juegos igualmente como que no lo he notado a ese punto tan apegado posiblemente en algunos MOBAs o algunas cosas así sí pero un FPS como que nunca lo he notado tan pegado como lo noté en Argentina y me enseñó muchas cosas de cómo la gente puede disfrutar de algo que yo también disfruto pero este video es más que nada para compartir en los comentarios con todos para decirles gracias por cada maldito segundo por cada cosa increíble que me regalaron que me fui como niño en Navidad con regalos y regalos y jerseys y gorras y lo del mate y alfajores y la gente me bombardeó con buena onda como yo nunca había visto en mi vida y con todo respeto a mi país y a la gente que me apoya de otros países no es por hacerlos a un lado ni mucho menos pero si me preguntaran de poner primeros lugares y es que hay varios primeros uno de esos primeros sería Argentina gratis significa un montón no quisiera normalizar o estandarizar que la gente conecte de esa manera o la gente apoye a alguien de esa manera como lo han hecho conmigo porque no es un estándar eso no es normal el hecho de vivir en una época que los contenidos en lo personal en un ámbito general y comercial son una absoluta basura el hecho de que la gente suba cualquier cosa a TikTok por morbo por generar polémicas por tirarle a alguien y que el otro le responda y que sea una mala onda increíble o sea eso creo que lo hemos visto todos y no es fácil el ver esta conducta así de positiva con alguien no es fácil llevo en este mundo no muchos años pero ya bastantes años como para entender cómo son las cosas y saber que no muchos creadores de contenido no muchos jugadores tenemos la suerte y tenemos la posibilidad de que exista gente tan buena del otro lado que conecta tanto con lo que uno hace eso es un premio un premio que me regalaron y como que todo hecho como en un magnetismo mágico los 500 mil me los dieron fui a Argentina que acabo de cumplir el medio millón o sea fue como como que el universo me dio una especie de regalo pero todo manejado por la gente que fueron ustedes y eso es muy heavy y nada no puedo esperar para volver a ir loco obviamente no puedo esperar cuando es el próximo en un mes yo veo si voy paps suscribanse al canal para más Counter Strike y otros FPS y yo creo que subo un video mañana para que no sea de que subí este y pase un montón de tiempo que subí uno o dos videos nada más que estuve fuera les mando un beso muy grande gente pues nos vemos hasta la próxima chau